Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Gracias por ver mis videos. Les tengo aquí el segundo video de la bolsa playera. En este video también podrán ver cómo hacer la flor que decora esta bella bolsa. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y les dejo aquí el paso a paso del video tutorial. Aquí estoy terminando la vuelta número 25. La bolsa tiene una altura de 35 centímetros. Pasamos al centro donde está el espacio de cadenas con un punto deslizado. Y empezamos a hacer 75 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Ya tengo las 75 cadenas. Vamos a deslizar los dedos para que la cadena no quede torcida. Vamos deslizando y desenredando nuestra cadena. Esta cintilla es un poco rígida. Aquí meto el gancho. Entro en la siguiente esquina. Y hago un medio punto. Aquí voy a cortar. Sujeto bien. Bajo la hebra. Ya tengo mi primera asa. Volteo mi bolsa. Y voy a hacer la siguiente. Entro con la cintilla. Para que quede mejor voy a amarrar una, dos veces y aquí empiezo a hacer las 75 cadenas. Paso los dedos para que la cadena o cadeneta no esté torcida. Voy a entrar con el gancho en la última cadena. Hago un medio punto. Aquí tengo la segunda asa o tirante o tira de la bolsa. No sé cómo le digan ustedes en su país. Ya está lista. Voy a empezar a tejer medios puntos. Inicio. En esta esquina hago un medio punto. Voy a poner un marcador. Voy al siguiente espacio. Medio punto. En cada espacio voy a hacer medio punto. Voy al siguiente punto alto. Hago un medio punto. En el siguiente espacio, medio punto. Así voy a ir tejiendo. Y voy a ir tejiendo. Voy al siguiente espacio. Voy a ir tejiendo. y aquí empiezo con las cadenas y medio punto en cada cadena y 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 voy a terminar esta segunda vuelta voy alrededor de la asa doy toda la vuelta y y donde inicia la segunda vuelta voy a poner un marcador voy a continuar tejiendo los medios puntos y dar toda la vuelta con medios puntos y llego de este lado sigo hasta llegar al punto donde inicie y y y y y y y voy a rematar mi tejido voy a rematar mi tejido haciendo un punto deslizado y saco mi hebra ya tengo las dos vueltas de medios puntos lo que voy a hacer ahora es tejer por dentro de la bolsa ya ya que tenemos las dos asas y que tejimos por la parte exterior vamos a tejer por la parte interna aquí aquí vamos a hacer vuelta de medios puntos alrededor de la asa pero del lado contrario y 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 vamos con el siguiente lado vamos a dar la vuelta de medios puntos por el lado interno de la bolsa damos vuelta a la asa y terminamos en el mismo punto donde empezamos vamos a tejer una flor para adornar la bolsa con hilaza omega y un gancho de 3.5 milímetros voy a hacer un círculo mágico y hago una cadena para ajustar y jalo un poquito la hebra la hebra corta inicio con una cadena y dentro de este círculo voy a hacer uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres tres once medios puntos jalo la hebra corta para ajustar el anillo y voy a cerrar entrando en el primer medio punto que hice o sea la primera cadena ahí ahí cierro con un punto deslizado una voy a iniciar la segunda vuelta una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas salto un espacio y entro en el siguiente y entro en el siguiente aquí hago un medio punto una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas salto un espacio y entro en el siguiente hago un medio punto así voy a continuar para hacer mi segunda vuelta dos tres cuatro cinco seis siete cadenas salto un espacio y entro en el siguiente para hacer medio punto así voy a continuar para hacer mi segunda vuelta una dos tres cuatro cinco seis siete cadenas entro en el lugar donde inicié y aquí hago un punto deslizado ya tengo mi primera vuelta vamos a contar los pétalos uno dos tres tres cuatro cinco seis son seis pétalos con el mismo color hueso vamos a hacer la segunda vuelta hacemos medio punto otro medio punto cargo mi gancho entro en el pétalo saco la hebra y saco todas juntas tres es un medio punto alto es un medio punto alto hago otro medio punto alto uno más otro medio punto alto son cuatro cargo mi gancho entro y hago un medio punto alto y hago un punto alto aquí estoy a la mitad de mi pétalo del otro lado voy a hacer lo contrario hago un medio punto alto uno uno más uno más cinco uno más Ya está listo mi primer pétalo Paso al siguiente Uno Dos medios puntos Un medio punto alto Dos Tres Cuatro Hago un punto alto Uno Dos Tres Cuatro medios puntos altos Y para terminar mi pétalo Voy a empezar mi segunda vuelta Con otro color Con el color rosa claro Doblo mi pétalo Y en la parte del medio Aquí voy a iniciar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho cadenas Doblo el siguiente pétalo Voy a trabajar en la parte de atrás Entro en el espacio que está libre Donde no hice pétalo Hago medio punto En esta vuelta vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho En esta vuelta vamos a hacer Seis pétalos de ocho cadenas Entrando en la parte de atrás Doblamos el pétalo Y ahí Hacemos el medio punto Vamos a continuar Con las ocho cadenas Medio punto Doblando el pétalo Y entramos en el espacio Vamos a hacer esto Seis veces Para tener Seis pétalos Y esos seis pétalos Van a estar alternados Con los de la primera vuelta Así nos queda Por la parte de atrás Tenemos ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis pétalos Después vamos a amarrar Estos hilos Y los vamos a cortar Vamos a empezar Con la segunda capa De pétalos Hacemos dos medios puntos Uno Dos Un medio punto alto Dos medios puntos altos Seguimos Un punto alto Dos Tres Cuatro puntos altos Cargo dos veces Mi gancho Entro en el pétalo Saco Dos 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 Aquí tengo ya La mitad De mi pétalo Voy a hacer Un picot Una Dos Tres cadenas Regreso A la primera cadena Entro Y hago Un punto Un punto deslizado Voy a continuar Cargo dos veces Hago un punto alto doble Saco Dos 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 Cargo mi gancho Y hago Uno Voy a hacer Cuatro puntos altos Dos Tres Cuatro Ahora dos Puntos altos Dos medios puntos altos Uno Dos Y termino Con dos medios puntos Uno Dos Así queda terminado Mi pétalo Esto mismo voy a hacer En los otros pétalos Empiezo Con dos medios puntos Terminamos la flor Con un punto deslizado Solamente falta esconder Estos hilos Por la parte de atrás Y vamos a poner Un botón Para adornar O podemos poner Unas perlitas La podemos Ocupar Para cualquier Decoración Esta flor La voy a ocupar Para adornar En mi bolsa Le podemos dar Muchos usos Podemos hacer Una diadema Ponemos esta flor Le ponemos Unas perlas Alguna prenda Lo que a ustedes Se les ocurra Para adornar Con esta florecita Hemos llegado Al final del video Espero que les haya gustado Que hagan sus bolsas Que hagan sus bolsas Me las muestren Me manden una foto Escriban sus comentarios Para ver Que les pareció Aún queda el video Del gorro Para quien guste hacerlo Lo voy a editar Próximamente Lo tendrán aquí En el canal Espero que se suscriban A mi canal Muchos besos Abrazos Para todos Se despide De ustedes Su amiga Milu Crochet Nos vemos En el próximo Tutorial Bye Chau